¡Suscríbete al canal! Gracias, mucho gusto estar con ustedes. Mi mamá dejó de fumar con usted. Le cuento, después creo que de 30 años de haber fumado en la vida, entonces usted tiene un altarcito en la casa nuestra, desde toda la familia. Me gusta mucho. Doctor, ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede dejar de fumar a través de la medicina alternativa? ¿Cuál es la terapia que usted practica que ha logrado que tantas personas dejen este vicio? Bueno, básicamente lo que hacemos es que desinformamos el cuerpo de la información tabaco. Sanamos y comprometemos a quien esté fumando de no retomar esa información. Bioenergética es información y compromiso. Entonces, cuando uno se va informando a través de la vida, de todo, ¿cierto? Aprendemos a hablar porque estamos al lado de los papás y aprendemos el idioma de ellos. Si estuviéramos en otra parte, pues hablaríamos otro idioma. Cogemos las actitudes de los padres y si ellos fuman, de pronto inducimos también a los hijos a fumar. Y cuando los niños ya están grandecitos, 14 años, en la esquina o con el amigo en el colegio, ven que los otros fuman ellos también por estar en la moda. Resuenan con ellos, ¿cierto? Entonces empiezan a decir, no, esto no me agarra a mí. No, no, a mí no. A los dos meses ya necesitan el cigarrillo. Porque el cigarrillo tiene más de cuántas sustancias que son adictivas, ¿cierto? Pero lo peor de todo es el humo como tal. Si tú dejas un pedazo de carne al calor y al humo, esa carne pierde las proteínas, pierde la elasticidad, ¿cierto? Y ya tú te la puedes comer. ¿Qué le pasará al pulmón tú años echándole humo? Humo y humo. Tiene nicotina, que son sustancias adictivas. Tiene otras cosas. Pero es que ese calor y esa sequedad que genera el humo hace que una carne se genere en una hora. Ahora, nosotros, ¿cómo volveremos entonces las arterias, los pulmones y la piel? El cigarrillo es el primer envejecedor. ¿Y cómo cambia la piel también cuando una persona deja de fumar? Es impresionante. Cuando una persona va a dejar de fumar, no solamente deja el cigarrillo, sino que va también a rejuvenecer. Rejuvenecer por dentro y por fuera, es lo lindo del asunto. Cuando una persona se da esa oportunidad, sana su vida por dentro y por fuera. O sea, lo primero que tiene que existir dentro del paciente que quiere dejar de fumar es la voluntad y el deseo de hacerlo. Sí, pero a conciencia. O sea, vinimos a vida a generar conciencia y la gente se le olvida eso. Cuando tú te olvidas de tu cuerpo y dejas que él haga lo que quiera, tú eres medio animal. Pero tú cuando tomas tu cuerpo y te decides a conquistarlo, a darle dirección a través de la voluntad, a conquistar tus ansiedades que están colocadas aquí, aquí está la voluntad. Cuando el hombre conquista la voz y sus brazos que ambos salen del cuello, entonces en ese momento él empieza a ser humano. Los animales no tienen manos ni tienen voz, pero los seres humanos nos conquistamos a través de la palabra, nos comprometemos. Y ellos primero llegan a la consulta y dicen, yo quiero dejar de fumar. Quien no diga quiero, no puede hacer nada por él. Pero quien dice quiero, ya hay una actitud frente a la vida y es de la cual el médico bioenergético se pega para ayudarle a esa persona a desprenderse de esa adicción. ¿A través de qué terapia se ayuda a desprenderse? Es la bioenergética, lo que hacemos, bioenergética es información y compromiso. Entonces uno puede desinformar. Tu cuerpo es un computador. Tú lo vas llenando de información. Lo vas llenando uno con la información. Cuando tú aprendes los números, quedas programada para leer y escribir. Sí. Para sumar y restar. Cuando aprendes las letras, quedas programada para leer y escribir. Cuando aprendes otro idioma, pues quedas en esa frecuencia, entiendes lo que te dicen en otro país con otra. Y cuando aprendes a fumar, quedas programada para fumar. Entonces es como resetear. La idea es resetear. Tú lo acabas de decir. Uno lo que hace es formatear ese computador en base a unos filtros que tienen tabaco y el cigarrillo que apetece, porque somos selectivos. Uno va a la farmacia, perdón, a la tienda y dicen, dame un Malboro, no dame un Boston, no dame un Belmond. Uno es selectivo, igual que a uno le gustan todas las mujeres muy lindas, pero uno quiere el avión, ¿cierto? Uno es selectivo en la vida. Esa selectividad es la que tenemos que aprender a borrar en bioenergética, como quitar un ruido, igual que cuando tú mandas tu computador a donde el técnico y que te diga, vea, dentro de un virus, quítelo por favor, y él te dice, ojo, ya arreglamos su computador, pero no se vuelva a meter a la misma dirección, porque vuelve y cae. Eso pasa con el cigarrillo. Si tú das la primera fumada, ahí quedaste. Doctor, ¿cómo es una sesión para dejar de fumar? Me describe cómo es desde que un paciente llega con esa ansiedad de dejar de... El paciente siempre llega con expectativa, ¿cierto? Entonces, lo primero que tiene que hacer es comprometerse a través de la llegada al consultorio. Cuando él ya dice, voy a pagar mi consulta, voy a sacar tiempo y voy a que me quiten el cigarrillo, él lo primero que dice es en la historia, quiero dejar de fumar, querer es poder. ¿De dónde sale esa frase? De la garganta. Ahí está la voluntad, el propósito, la propuesta y la promesa. Quiero dejar de fumar. Después le enseñamos. Lo importante para lograr el cometido es no dar, después de que salga de aquí, la primera fumada. Si esa persona no da la primera fumada, no puede dar la segunda antes de la primera y salvo su vida. Ahora, hay muchas personas que dicen que yo para entrar al baño necesito mi cigarrillito, o yo cuando me subo al carro siempre lo enciendo. Ese tipo de cosas además deben hacer como una readaptación de su vida, ¿o no? El universo es mental. Si tú crees en los espantos y te quedas aquí sola, cualquier ruidito vas a creer que llega con el espanto, y terminas viendo el espanto. Claro. Porque tú lo creaste, ¿cierto? Si te ves fea en el espejo y dices, no, ni salgo a la calle, no consigues un novio. Pero si te crees bonita ese día, sales, te ríes con él del frente y llevas un novio a la casa. Lo mismo pasa con el cigarrillo. Si tú crees que dejar el cigarrillo es difícil, ya lo estás haciendo difícil. Pero si tú crees que te vas a dar una oportunidad, que vas a conquistar tu cuerpo, que vas a sanar tu vida, que si te quitas el humo, rejuveneces y te conquistas, que es la tarea de la vida. O sea, vinimos a la vida a cultivar este cuerpo. Que este cuerpo sea el objetivo de la vida. Rico conseguir plata, figurar en sociedad, quedar en las páginas de los libros y de la historia. Pero si tú no conquistaste tu cuerpo, perdiste la venida. ¿Qué te das cuando dejas de fumar? Salud, que no se compra. Calidad de vida, no se compra. Libertad, no se compra. Rejuvenecimiento, se garantiza el rejuvenecimiento cuando te dejas de fumar. En 70 días estás rejuvenecida. Ajá. Sí. Los dientes cambian de color, los ojos, el aliento. Empiezas a disfrutar de los olores, de los sabores. Yo nunca he tomado gracias a Dios. Y esa libertad de subir la loma y no tener que pasar, parar a toser. Estar cansado. Espérate un momentico. O no tener que quedar pegado en la prisión de la pipa de oxígeno. Ajá. ¿Cierto? Esa es la peor prisión. La libertad de poder ir a todas partes. También tienen vida porque, ve, se me van a acabar, no me quedan sino dos cigarrillitos y ya sacan la cuenta. Es que estos dos cigarrillitos no me dan sino de aquí hasta tal hora. Entonces, no tienen vida hasta que no ven una tienda. Quitarse uno la libertad de poder estar disfrutando de un grupo y no tener que separarse de él porque ese grupo no se quiere contaminar. Ajá. De la tierra salió un gas, es el gas radón. Ese gas se contamina con el aire y es altamente cancerígeno. Entonces, ya las personas aprendieron eso y quien convive con un fumador le pide que se salga porque no es justo que se le falte al derecho a él de vivir libremente. Sí. Lo que no sucede. Si yo vivo al lado de un fumador, seguro no envejezco tanto, pero puedo hacer el mismo cáncer que esa persona. Entonces, tenemos que crear conciencia hasta qué punto. Antes no éramos conscientes, pero ahora que somos conscientes del daño del cigarrillo, es muy importante que no permitamos que las personas que están a nuestro alrededor permanezcan con él y con nosotros. Tengo una pregunta, doctor Aristizábali, porque afortunadamente yo no he sido fumadora, pero he convivido con fumadores en su momento. Y cuando dejan de fumar, el geniecito es tan difícil. Claro. Que uno le provoca prenderle el cigarrillo. Perfecto, eso es verdad, pero también es crear una identidad hasta que alguien te desapruebe y te diga, no, con ese geniecito, más bien es fumar. Entonces, claro, ah, bueno, entonces yo fumo. Eso es lo que quieren. Buscar la excusa. Buscan un motivo para que alguien te autorice y ellos salvar su culpa. Entonces, hay que enterarse de cómo es que hay que manejar las cosas. Seré gente que ha dejado de fumar, pues, 20 veces, 21, 22, y ensaya una técnica, y ensaya otra, y vuelve y recae permanentemente. Este método que usted utiliza, doctor, ayuda también a este tipo de personas que lo han intentado todo, pero que son además, ya no es cuestión solo de cigarrillo, ya es una cuestión de ansiedad y es una cuestión más como de personalidad, ¿no? Que necesitan estar dependiendo de algo. Cuando no es el cigarrillo es el trago, sino es el trabajo. Yo sé de un montón de gente que ha intentado caminar y se cae un montón de veces, y se vuelve y se levanta hasta que sale caminando. O sea, uno nunca se puede negar oportunidades en la vida. La vida es para construirla, y si caigo, me levanto. Y si genero ansiedad, ¿cuál es la tarea de la vida? Darle direcciones a mis ansiedades. Hay un problema. En la medicina occidental se pretende quitar la ansiedad a través de ansiolíticos, ¿cierto? En la medicina que nosotros trabajamos le damos dirección a las ansiedades. Cuando tú reconoces que tienes ansiedad por todo, por todo general, nada más, porque la ropa te quedó bien, porque te estás viendo bonita, porque se te acabó la plata, o porque fumas, o porque sales y no sabes qué hacer con tu tiempo libre, entonces te vas a jugar billar y ahí te quedaste, o a jugar cartas y ahí te quedaste, o a fumar un cigarrillo para evadirte en tu tiempo libre. Hay que reconocer que en el tiempo libre, si nos conocemos, hacemos lo que nos gusta. Entonces, ¿para qué soy bueno? Lavar el carro, darle una vuelta al perro, leer, encontrarme con mis amigos, ir a un concierto, y me hay que fumar. Entonces, mis ansiedades, cuando yo les doy dirección, construyo mi vida. Pero cuando yo no le doy dirección a mis ansiedades, me evado en mis vicios. Si yo no tengo nada que hacer, pues me voy para la esquina, y allá algunos fumando, se me pega. Entonces, ¿esta técnica también le serviría a quienes toman de más, o a quienes juegan, o existe de pronto otra terapia que podría ser útil para ellos? Esa pregunta es muy importante. Esa técnica se logra más fácil en los fumadores que en las otras adicciones. Es posible ejercerla, porque borramos la información alcohol, borramos la información marihuana, pero los que fuman quieren dejar de fumar y no son capaces. Los que toman, como se ponen, querendones, queridos, amables. Pero tú quieres dejarlo, pero poquito, poquito. Sí, nunca falta el que mime el borrachito, ahí tan lindo, y le guardan calditos, ¿sí o no? Y es algo parecido a lo que hacemos en Bioenergética. En Bioenergética, saturamos el cuerpo de una información hasta que el individuo la rechace. Por ejemplo, tú te tomas el medio de aguardiente y amaneces, ni me hablen del aguardiente, que no lo quiero ni ver, te comes una cajada de arequipe y al otro día dices, no me hablen del arequipe, que estoy hasteada, ¿cierto? Igual es el cigarrillo. ¿Qué hacemos? Saturamos de esa información todo el cuerpo físico hasta que tú no lo apetezcas. Eso es Bioenergética. Borrar información. Yo saturo tu cuerpo de la información cigarrillo, de aquel de tu marca, y entonces tú, puede que quedes odiándolo, puede que quedes indiferente, o puede que sea el mejor estado, y algunas personas quedan con ganita. Yo no les puedo prometer cómo van a quedar, pero nos damos la oportunidad, y yo creo que por ahí el 80% de esos pacientes salen en una sola consulta. Sandra tiene una consulta. ¿Alguna consulta? Sandra tiene pregunta. Sí, yo quiero aprovechar, bueno, a través de Facebook están nuestros televidentes, pueden ingresar, opinar y hacer sus respectivas inquietudes. Yo quiero aprovechar, doctor, porque surgen varias inquietudes. La primera, sí, utilizar goma de moscar o chicle puede entonces minimizar, digamos, esa ansiedad de querer fumar o de tener algo en la boca, porque también manifiesta eso quien fuma. Bueno, yo fumé y de hecho eso pasaba. Y la otra, es decir, el organismo debe pasar por una desintoxicación para poder asimilar entonces no volver a fumar la nicotina y todos sus componentes. Y aprovecho porque Silvia Eugenia pregunta que si la medicina bioenergética también sirve para problemas cancerosos. Bueno, el canceroso, lo dijo ella muy bien, nosotros en bioenergética no trabajamos el cáncer, trabajamos al canceroso. Pensamos que en él hay una actitud frente a la vida que es la que hay que sanar. A veces corregir una alimentación, una irritación, un ruido dentro de su cuerpo. Si desaparece el ruido, puede que el cáncer también desaparezca. Pero no nos dedicamos a curar el cáncer, nos dedicamos a tratar de sanar la vida de ese paciente que viva. Porque es que a veces la gente no se enferma, no se muere porque se enferma, sino que a veces la gente se enferma para poderse morir. Entonces, uno tiene que entender esa posición. Con respecto a lo que tú me estabas diciendo, de si el chicle sirve, eso es cambiar un vicio por otro. No estamos de acuerdo. Pensamos que el cigarrillo, como la novia, hay que dejarla de un tan a Dios. No nos entendimos. Si es una mala novia, pues. Y cuando la vean, no me le puedo dar un besito porque ahí me quedé otra vez pegado. Igual es el cigarrillo. Tú lo dejas y ya. Y si tú lo cambias por un juguito, por un confite, por un chicle, entonces a los dos o tres meses vas a estar gorda. Que es una de las cosas que manifiesta la gente cuando deja el besito de fumar. Entonces la tarea es no cambiar el cigarrillo. Viniste a dejarlo, a abandonarlo. Igual que cuando tu novio te dice, no, 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 no somos malos, sino que no nos entendimos. Chao. Entonces usted no manda goticas para después de la terapia. La tarea precisamente, en mi consulta, es no mandar nada. No reemplazar el cigarrillo por nada. Asume tu vida. Respeta tu cuerpo. Gózate tu cuerpo, pero sin hacerte daño. Esa es la tarea. Eso es conciencia. Espiritualidad. El acto más espiritual de todos es sanar el cuerpo. Si tú te decides a cuidar tu cuerpo, a gozártelo sin hacerte daño, estás cometiendo un acto espiritual. Esa es la verdadera espiritualidad. Tan importante como rezar, ir a la iglesia, ser solidaria. Cuando tú te quieres, te respetas y crees a través de la conquista de tus ansiedades, estás cometiendo un acto espiritual. Da abstinencia. O ese síndrome de abstinencia, que siente uno cuando deja el cigarrillo y no, ¿da eso? Puede, puede que no. O sea, si a ti te van a rodar el carro, tú no sabes cómo vas a reaccionar. Puede que te pongas a pelear con ellos, o puede que les entreguen las llaves. Llévese, que eso está asegurado, o puede que te orines en las canciones del miedo. No sabemos qué pasó. Igual es aquí. Unos reaccionan odiando el cigarrillo. No lo toleran más. Otros, indiferentes, que es el mejor estado. La mayoría quedan, jume usted, pero yo ya no. Y otros quedan con ganita. A ellos les enseñamos a través de programación neurolingüística una frase. Donde tratan de recordar, de estar realimentando aquí este computador constantemente. ¿Cierto? Como cuando tú llevas el virus, te dicen no, pero abres tu computador y el computador dice antivirus. Ajá, sí. Ese antivirus no deja entrar mala información a ese computador. Así aquí les enseñamos una frase, esa persona la puede repetir, y esa frase reemplaza las pastillas, los chicles, los parches, el nicorete, el niquetil, el zampix, todas esas cosas, pero tú la dices y te acuerdas de que tú eras la persona más importante de tu vida, que estás sanándola, creciéndote, y con ella te vas a dar juventud, salud, libertad. O sea que esto, más que dejar un vicio, también es empoderarme en mi propia vida. Eso es lo más importante. Claro, lo acabaste de decir. Por eso es un acto espiritual, cuando tú te empoderas de tu vida, y tú dices, esta soy yo y me voy a dar gusto en la vida, pero sin hacerme daño, es que tú creciste, maduraste. Gracias, doctor Jorge Gazzal, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, gracias a ustedes. Qué buena compañía. Los que comen, pues ya saben, ¿cierto? No hay riesgo. Ay, sí. Además, darle pico a alguien que fume es como besar un cenicero, no, guácate. Bueno, nos vamos con más temas en el programa y más invitados de interés.